Bueno, pues usted ya lo sabe, es hora de la mesa de análisis y el día de hoy damos la bienvenida a nuestros participantes, Luzelena Hernández, bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, igualmente un saludo al auditorio que nos está acompañando. De igual forma, saludo Oscar Pineda, bienvenido. Hola, buenos días, buenos días a los compañeros de la mesa. Y también se encuentra con nosotros Arturo Rosas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días y saludos al auditorio, a ustedes también. El día de hoy, al tema analizar, candidato de la alianza va por Tamaulipas, César Verástegui Yostos, ofrece a la excaldesa de Reynosa la Secretaría de Salud, en caso de ganar la elección, considera que la expanista mejoraría la atención y los servicios de la salud en Tamaulipas. Comienzo con mi compañera Luzelena Hernández, ¿qué piensas, qué opinas con respecto a esta propuesta? Fíjate, yo creo que más allá que analizar un perfil profesional, creo que deberían de analizar también cuál es el trabajo, qué es lo que ha venido haciendo y qué y cómo lo ha venido haciendo. Yo creo que en ese sentido, pues si nos ponemos a analizar cómo ha sido su paso por la administración pública, bueno, tiene ahí un cargo anterior, exalcaldesa del municipio de Reynosa. Y que, bueno, si ponemos bajo la lupa ese actuar o ese andar, ese camino recorrido, pues podemos encontrar ahí que faltan incluso cuentas públicas que todavía no le pasan en el Congreso local. Y eso al final del día, pues significa tal vez ciertas fallas en la administración. Y reitero, tal vez el perfil pudiera, pudiera tal vez encajar en el área de la salud por su perfil profesional. Pudiera tal vez entender la necesidad de un paciente, de un ciudadano, pero entender cuáles son las necesidades de un organismo, bueno, de una secretaría tan importante como lo es la Secretaría de Salud. Yo creo que dista bastante la distancia entre un perfil y cómo es el administrar un rubro tan relevante en el tema de Tamaulipas. Por cuáles son las carencias y necesidades actuales en la Secretaría de Salud y también por cuáles son las mismas deformaciones estructurales que ya arrastran, no solamente a nivel Tamaulipas, sino a nivel nacional desde su creación, 1940 y tantos. Entonces yo creo que todo eso, poquito a poquito, o de la mano de la administración, o cómo se está manejando cada estado, yo creo que pudiera mejorar. Actualmente, por ejemplo, por citar un rubro en el ámbito laboral, yo creo que ahí también es un punto a atender el sector laboral. Hay violaciones graves a los derechos laborales de los trabajadores. Y los trabajadores de salud, ¿por qué tan importante señalarlo? Porque son la primera cara en la garantía de un ciudadano común al momento de llegar a pedir un servicio, sea cual fuere. Entonces, si no está bien dentro de la estructura, si no se están respetando los derechos laborales de un trabajador del sector salud, ¿cómo pudiéramos nosotros garantizar al ciudadano que realmente se le va a acceder a él un derecho básico como la salud o la vida? Muy bien, Luz Helena, regreso contigo en unos minutos. Oscar Pineda, coincides en el tema que nos menciona la compañera, de dar un voto de confianza a una exfuncionaria que tiene bajo la lupa su trabajo pendiente, sobre todo en cuentas públicas y en un tema tan importante y relevante como es el tema de salud. Bueno, mira, habría que analizarse bien el perfil, como ya lo dice Luz. Sin embargo, bueno, en ese sentido creo que la doctora Maki Ortiz, exalcaldesa de Reynosa, conoce bien el sistema de salud porque además ya fue subsecretaria de salud a nivel federal. Estuvo en un área importante en donde se manejaba parte de lo que tiene que ver con la calidad de los servicios de salud, con parte de lo que es la generación de insumos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, conoce bien este sector, conoce bien el tema del surtimiento de medicamentos y eso, pero creo que va mucho más allá la invitación o esta mención que hace el candidato de la alianza Vapor Tamaulipas y va mucho más allá porque, bueno, pues Maki Ortiz no solo representaría en este caso una posible o un posible perfil para la Secretaría de Salud, creo que en este momento Maki Ortiz representa mucho en el tema electoral, ¿por qué? Porque simplemente es quien controla en este momento una de las plazas electorales más importantes de Tamaulipas, Reynosa. Habrá que señalar y recordar que Maki es mamá del actual presidente municipal de Reynosa, que llega ahí, bueno, pues obviamente bajo el cobijo, bajo la protección y bajo el apoyo e impulso de la presidenta Maki Ortiz y que, bueno, pues Reynosa representa mucho electoralmente. En este momento nadie, ninguno de los candidatos puede darse el lujo de no querer ganar o cuando menos empatar Reynosa. Quien desee ganar esta elección tiene que trabajar ahí en Reynosa porque representa casi el 30% de la votación o del padrón a reserva de que me corrijan estos datos mis compañeros que también traen estas fichas informativas, pero representa pues más o menos el 30%. Entonces, pues esto es como más integral, ¿no? Como esta mención tiene diferentes connotaciones, no solamente el buscar un perfil que de entrada a mí me parece que lo tendría Maki Ortiz por su condición de doctora y además de una mujer que ha trabajado ya en el servicio público dentro de los temas de salud. Además, en su trabajo como legisladora también estuvo viendo los temas de salud porque fue presidenta de la Comisión de Salud. Para Oscar Pineda, ¿sí mejoraría la atención en el tema de salud la exalcaldesa? Bueno, me parece que sería un perfil interesante, no podría decir ni afirmar, ni asegurar, ni meter las manos al fuego por su trabajo porque esto habría que esperar a que lo realizara, ¿no? Sin embargo, creo que el perfil, bueno, lo tiene en el tema de salud, lo tiene, pero te digo, mi opinión sería que va esto mucho más allá de buscar un perfil para la Secretaría de Salud. Muy bien, Oscar. Arturo Rosas, coincides en el tema de que no solo representa un perfil para el tema de salud, sino que además representa votos en una de las plazas más importantes en materia electoral. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Jessica, hay un momento en la elección del 2021, Bueno, previo a la designación de candidatos en la elección del 2021, donde Acción Nacional comienza una serie de operaciones para poder conciliar con Maki la candidatura de la presidencia municipal y la elección de diputados locales y diputados federales. En ese momento, uno de los operadores de Acción Nacional es Gerardo Peña. El PAN, impulsado por el mismo gobernador Jesús María Moreno, Chuma, es el candidato de Acción Nacional que lo van perfilando, el entonces gerente de la Comapa. Tratan de llegar a un acuerdo con Maki, porque para entonces, pues, ella se mantiene en la presidencia municipal en un segundo periodo. ya había sido reelegida y llega a un acuerdo con ellos para, en un primer plano, la idea era que Gerardo llegara a la alcaldía, no se da, y el verdadero proyecto era Chuma, ¿no? La candidatura a la presidencia municipal. Cuando eso se registra y se concreta la designación de Chuma, este, Maki acepta, entre una comilla, ¿no?, acepta la candidatura, pero para entonces, cuando se da ese proceso de la designación de Chuma, pues ya Maki está perfilando a su hijo. El rompimiento se da y queda más que de manifiesto para poder acortar la historia. En el momento en que Chuma es el candidato a la presidencia municipal, aparece un video en la Comapa donde está recibiendo un dinero. Y Gerardo Peña, en la elección, pierde estrepitosamente, inexplicablemente pierden, porque aparte, ellos presumían que habían hecho un trabajo en territorio y tenían las principales colonias a su favor. Y todo se voltea el día de la elección. Bien, ¿quién es la responsable después de ver que gana el hijo de Maki Ortiz? ¿Quién es la responsable de la debacle de Acción Nacional en la elección del 2021? Bueno, evidentemente, todos los ojos se enfocan a Maki Ortiz, ¿verdad?, como una de las operadoras y jefa de la plaza de Reynosa para Morena, que ahorita, después, hemos conocido la historia de cómo se desarrolla su pelea al interior por querer estar en la candidatura a la gubernatura. Ella es la verdadera operadora, pero a mí me parece un riesgo ahorita que incluso esta desesperación por parte de la coalición va por Tamaulipas de querer atraer a Maki, sabiendo el panismo quién es Maki. Así es, será este, gracias Arturo Rosas, será este un acto desesperado, como menciona el compañero Luz Helena, por parte de Acción Nacional para ganar adeptos en esta contienda electoral. Como bien lo comenta el compañero, creo que eso es lo que se puede visualizar. Un acto desesperado y también, hasta cierto punto, pues también un poco irresponsable, precisamente por este tipo de acción de que se trata de captar votantes, más allá de si cumple o no a diestra y siniestra, pues se van a intentar ganar campos, sortear espacios para quien pudiera ofrecerle, como también comentaba el compañero, pues quien ofrezca capital político. Ahorita yo creo que se está en plena contienda electoral, más allá de promocionar su campaña, de promocionar sus proyectos, también es estar moviendo sus cartas estratégicamente, y creo que a grandes luces, bueno, esto se nota justamente que lo es. Comentaba el compañero algo muy evidente, quién es Maquio Ortiz en este momento pudiera ser peligroso precisamente porque no pudieran realmente garantizar que pudiera trabajar para un punto o para otro. Su desgaste ideológico es evidente, y yo creo que ahí es donde recae esta palabra de que puede ser un poquito peligroso, que tanta ventaja personal pudiera realmente ofrecerle a ella para que pudiera trabajar en pro del PAN, o en su defecto ofrecerle algo que pudiera trabajar en beneficio de Morena. Es una moneda al aire que, claro, van a tomar, por supuesto, es válido porque comentamos que están en contienda electoral, es una carta que pudieran mover, pero pues sí hay cierto riesgo al momento de elegir su nombre o su carta como un punto favorable para traer votos. Muy bien, Luz Helena. Oscar Pineda, nos comenta Arturo Rosas precisamente que es un riesgo a esta altura de las campañas hacer este tipo de invitaciones, más refiriéndose a una política como la exalcaldesa Maquio Ortiz. Mira, yo creo que primero habría que analizar el contexto en que se da esta opinión y no es que haya salido el candidato de la alianza, el truco, a decir o hacer una invitación pública a Maqui. Esta opinión se da en el contexto de una conferencia de prensa post-debate. Alguien de los reporteros le pregunta en la conferencia de prensa al truco si ya se reunió con Maqui, si tiene algún proyecto con ella o si la estaría contemplando dentro de su trabajo, su proyecto de campaña. Entonces, a partir de ahí, él responde que estaría, bueno, pues que invitaría a Maqui en caso de que el voto le favorezca y llegue a la gubernatura, la invitaría a trabajar como secretaria de salud, considerando su perfil político y más bien su perfil profesional y su experiencia dentro del sector salud. En principio creo que habría que decir que ese es el contexto en el que se da esta opinión. No es que haya salido él a decir, ya invitamos a Maqui, sino se le preguntó y él dijo, bueno, la invitaría. Sin embargo, sí hace la invitación. Más bien dijo que la invitaría si le favorece el voto. Creo que esa es una parte que no podemos perder de vista. Pues hay una palabra muy seductora que dice, me encantaría. Bueno, lo dijo, pero aparte es parte del juego político. Quien no lo quiera ver así, pues estaría en un error. Creo que los tres candidatos estarían esperando que Maqui Ortiz de algún modo operara cosas políticas para ellos. ¿Por qué? Porque mira, en la elección del 2021 participaron el 52% de los votantes de Reynosa. Más o menos, el actual presidente municipal obtuvo 95 mil votos, poco más de 95 mil votos. Es decir, el 43.5% aproximadamente de la votación en Reynosa fue para el hijo de Maqui Ortiz. Entonces, esto también nos habla del control político que ella tiene sobre este municipio. En lo que te decía al inicio, nadie puede desperdiciar ese casi 30% de la votación que representa Reynosa. Entonces, creo que está en la jugada el truco al mencionarla, al invitarla. No sé si esto, más bien me parece a mí que no es un tema riesgoso, más bien es un tema electoral. Es un tema de ganar, el buscar ganar o llamar la atención de Maqui. También le preguntaron si ya se había reunido con ella y dijo que no. Que hay gente de su equipo que ha estado teniendo reuniones. Pero lo mismo ha dicho Américo Villarreal y lo mismo también lo dijo en su momento Arturo Díez. ¿Por qué? Porque todos están buscando tener esa plaza. Cuando menos, quien desee ganar esta elección, cuando menos debería empatar en Reynosa. Así es. Arturo Rosas, tú estás de acuerdo con la opinión de Oscar Pineda. Él asegura que están en la jugada. Esto se trata de un juego político y que no sería tan riesgoso. Tú nos acabas de comentar que sí es un riesgo, tal vez un riesgo a estas alturas de la campaña. Bien, los antecedentes que tiene por su operación política, después de lo que le hizo Acción Nacional, es esa parte lo que yo la ubico como un riesgo en la operación. Imagínate un candidato tan fuerte como es César Berástegui, y que después haya un golpe bajo el día de la elección. Teniendo a Maki de su lado, pues podría sorprender. A eso me refería yo, o sea, la confianza. Ahora, los acuerdos finalmente en política siempre se logran dar. Siempre hay coincidencias. Hoy nos damos cuenta que hay coincidencias en antagónicos, ¿no? El PAN con el PRI, el PRD, en fin. Y eso pone sobre la mesa la posibilidad de que pueda llegar. Desde que, previo a que fuera designado César Berástegui, los acercamientos o las reuniones o la tocada de puerta a Maki Ortiz se han dado. Esto no es nuevo. Es cierto que sí es un elemento fuerte en Reynosa, pero tampoco es todo, ¿verdad? Porque Acción Nacional también tiene una estructura. Y el trabajo que está haciendo la coalición del PRI, junto con el PAN y el mismo PRD, aunque su aportación es menor en Reynosa, también puede ser un contrapeso en esta misma elección. Y no necesariamente tendría que garantizarlo con Maki, ¿verdad? El triunfo en ese municipio. De que es una competencia muy álgida, lo es. Y una elección de gobernador, por lo que representa esta gran competencia, pues sí, entre más actores políticos tengas, pues a tu favor, pues qué mejor. Y si es Maki, pues con ellos, pues también, ¿verdad? Por eso las declaraciones seguramente de Berástegui. Bueno, pues ahí está el análisis en este día, en la mesa. Es momento de ir a la pausa y regresamos con más en esta mañana para que usted esté, pues sintonizándonos a través de ORT Noticias. En México la inspiración nos lleva a hacer grandes cosas, como Kia Rio. Estrénalo hoy mismo con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura. Kia. Movement that inspires. Cat promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de abril de 2022 en la República Mexicana. Terminos y condiciones disponibles en Kia.com. Mafioso. Narco. Cocinero. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas. De todas formas, te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil. Cuidamos el medio ambiente. Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos a esta mesa de análisis del día de hoy. Candidato de la Alianza Baportamolipas, César Berastegui Ostos. Ofrece a la excaldesa Reynosa la Secretaría de Salud en caso de ganar la elección. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado en este día. Dice, el truco sí le hizo la invitación y después dijo que no ha platicado con ella. Y también otro mensaje. El candidato a Américo no le interesa, Maki, ya dijo que representa dos o tres votos. ¿Están de acuerdo con estos comentarios que nos hacen llegar? Oscar, adelante. Bueno, pues son opiniones que debemos respetar, que son las opiniones del auditorio. Y en lo personal yo creo que, pues, a mí no me parece que sea un acto desesperado. Me parece que es un acto de campaña que tienen que realizar todos en algún momento. Y respecto a lo que ha dicho Américo Villarreal o este tema de que solo representa o representaría dos votos, Maki Ortiz, bueno, él mismo en su momento hizo la precisión de esa declaración en la que él, pues, hablaba de, más bien corregía ese tema, ¿no? Entonces creo que Reynosa representa mucho electoralmente. En este caso, Maki es quien controla el tema de Reynosa. Y me hace recordar mucho a un fenómeno que ocurrió en el puerto de Tampico, en donde la exalcaldesa Magda Peraza, que no me quiero desviar mucho de esto, pero se volvió la marca, se volvió la dueña de la estructura, la dueña del balón. Y por mucho tiempo fue quien estuvo controlando. Y los partidos políticos llegaban a buscar los favores políticos de Magda. Pero esto hay que entenderlo como parte de la competencia. Entonces, esto ocurre allá en Reynosa con Maki, en donde, bueno, pues ya decíamos, representa una muy buena parte del padrón. A mí me parece que sí es importante tener a todos los actores políticos. Y si ella representa algo fuerte en cuanto a operación, en cuanto a control político, pues digo, es natural que la busquen. Sí, mira, siguen llegando mensajes. Dice, si se lanzó la invitación a la Maki, pues es que a mitad de la campaña no ha habido acuerdo. Ya es un poquito tardecito, aseguran aquí que nos están escribiendo. Gracias por comunicarse. Otro mensaje, no entiendo el por qué Truco insiste en convencer a Maki para que se haga de su lado. ¿Acaso el Truco ya olvidó que a quien debe de convencer es a los votantes de esa región de Reynosa? Gracias por sus comentarios. Luz Helena, el trabajo de coalición para sumar más cuadros políticos, ¿no se están equivocando? Fíjate, yo creo que, como bien lo han comentado los compañeros, es una, podríamos decir, estrategia desesperada o no. O sea, es una carta que al final del día, pues, tienen que jugar. Estamos en medio de una contienda electoral y ellos tienen que, entre más actores, entre más opciones favorables tengan para sumar un resultado total el día 5 de junio, yo creo que es válido que lo hagan. Insisto yo en que tal vez pudiera ser riesgoso en el sentido del desgaste político que ya tiene este personaje que más que ahorita, pues, es ya bastante mediático. Ha tenido un boom, tal vez, por las cuestiones que ha estado, pues, abanderando, de tal vez injusticias que de ahí, bueno, se ha colocado en esa trinchera y de alguna u otra manera, pues, obtiene cierto grado o grupo de adeptos. Yo creo que con ella o sin ella pudieran manejar bien su campaña, sea el candidato que sea. Concuerdo con el comentario del auditorio. Yo creo que se tienen que abocar o la política ideal en estas campañas sería conquistar al votante con verdaderas propuestas, cosa que, pues, no hemos visto hasta ahorita, incluso ni siquiera en el debate lo vimos, tal vez, pues, son las opciones que están tomando ahorita la política antigua. Creo que se deberían de reaprender la manera incluso de hacer política no solamente para los políticos, vaya el plonazmo, sino también para nosotros como ciudadanos. ¿Qué tanto recibimos? ¿Qué tanto aceptamos? Y, pues, lo que nos muestra o esta jugareta de invitar a Mac y el boom mediático, yo creo que es, pues, justamente nos dan lo que hasta ahorita nos hemos acostumbrado a aceptar como votantes, cuestiones simplemente de la nota del día y no más allá. Miren, tenemos también mensaje para la mesa. Dice, buen día, Maki Ortiz, sería una excelente secretaria de Salud. Qué bueno que Truco le invite a su gabinete. Si es así, desde hoy, felicito a Maki porque acepta la invitación. Arturo Rosas, bueno, pues, en el trabajo de coalición, que es para sumar más cuadros, nos mencionabas, más cuadros políticos, ¿están siendo acertados o se están equivocando? No, bueno, el estarse incorporando nuevos cuadros o liderazgos a la campaña de esta coalición de Vaporta-Mauripas me parece que tiene que ser acertado, ¿no? Si no, ¿para qué sumarlos? Este, lo que hay que observar es que se batallen algunos lugares a diferencia de otros. Por ejemplo, en el sur, como lo mencionaba Óscar, Magda, la maestra Magda, la exalcaldesa de Tampico, finalmente se convierte en una representante de ahí del gobierno y es operadora, finalmente, de la estructura en Tampico, en el mismo sur, espero no equivocarme, pero el alcalde Aldama, exalcalde, líder campesino de ahí, también, que ganó por el partido Movimiento Ciudadano, finalmente se suma también a la campaña. Hay liderazgos de Altamira, que son operadores, viejos operadores del PRI, y se suman también a la campaña de Verástegui. Y lo mismo está pasando en Reynosa, en donde está la cuna y donde está el debate que hoy nos tiene aquí discutiendo esa posibilidad de que Maki pueda o no sumarse al equipo previo desde este momento de Verástegui. Me parece que en lo profesional, la exalcaldesa, pues, tiene todas las tablas y la preparación para hacerlo. Eso yo creo que no podríamos estar a discusión, porque sí tiene mucha experiencia, y aparte conoce desde el legislativo lo que es. Después de ser diputada federal y senadora, pues, creo, y alcaldesa, pues, no se diga, ¿no? Pero en lo político es otro terreno, y me parece que ahí, este, sí debería de ser reconsiderado dos, una vez más, por parte de la coalición, porque después de lo que conocieron los panistas, de lo que sabe hacer, este, la exalcaldesa de Reynosa, deben de tener cuidado. Gracias, Arturo Rosas. Para concluir, Oscar Pineda. Bueno, yo creo que es, las campañas electorales se enmarcan por, son precisamente eso, son una competencia en la que la suma de liderazgos es importante, porque estos liderazgos representan grupos de personas y representan intereses de personas que son, a final de cuentas, quienes eligen y deciden los destinos de un Estado en tema político y en tema electoral, así que creo que buscar sumar liderazgos no me parece que sea algo inadecuado, creo que es algo que se tiene que hacer dentro de una campaña política y lo hacen, creo que, de manera regular todos los días los tres candidatos. Luz Helena, para concluir en este día. Creo yo que, bueno, la situación que estamos viviendo ahorita con este tema, con el tema de la mesa de análisis, yo creo que es solamente, pues, estrategias válidas, insisto, creo que estamos en plena contienda, vamos a ver esto y todavía muchísimas cosas más de aquí a que concluya este periodo de campañas, pero creo que, pues, independientemente de cómo suene, del personaje y demás, yo creo que se tienen que tomar acciones inteligentes, más allá de lo mediático, pues, cuestiones que realmente beneficien, no un voto, sino realmente un sentido de que pudiera servir al aterrizar esa persona o ese líder o esa figura, al beneficio común, al ciudadano, vaya. Para concluir, Arturo Rosas, de manera breve. Pues, mira, yo insistiría que si buscan que Maki se sume al equipo, Maki va a tener que establecer una regla. Y la regla sería que en el 2024 le garanticen que su hijo sea el candidato al Senado de la República o que ella, dentro de seis años, pueda ser la candidata gobernadora también por acción nacional. Yo creo que ese sería un candado que ella establecería si quieren recibir todo el poder político que ella tiene. Agradezco la participación en la mesa de análisis de mis compañeros. Un último mensaje, dice, aquellos que opinan que Maki fue buena como subsecretaria de Salud, les recomiendo que se regresen a esos tiempos y vean la gran corrupción que se dio en esa administración de Calderón y Maki como su cómplice. Igual lo será como secretaria de Salud en Tamaulipas, lo corrupto no es gripa. Bueno, pues, ahí está la opinión también de la ciudadanía. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este día y a usted que nos ha sintonizado a través de ORT Noticias. Muchas gracias por habernos sintonizado a nombre de todos los que conformamos parte de ORT Noticias y de nuestro director general, del ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano. Le damos las gracias y lo invitamos a estar en sintonía en nuestros diferentes espacios informativos de opinión.